hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar otro de mis autitos tie cats y bueno de hecho quería decirle que éste lo compré en una éste lo compré en un puesto en un mall en un centro comercial acá en santiago de chile me costó 20 mil pesos y bueno no me costó tan barato de hecho éste lo compré especialmente éste lo compré especialmente como regalo cumpleaños para mí y además quiero decirles que también estoy haciendo este vídeo review porque estoy apostando fuertemente por el equipo red bull racing para que sigan su camino para que sigan su camino por su séptimo el campeonato de por su séptimo campeonato de pilotos y también su sexto de constructores porque como sabemos en estos momentos se está liderando el campeonato mundial de la actual temporada 1023 fórmula 1 en el andes Max Verstappen por el que estoy apostando fuertemente pero como pueden ver este no es el coche de Max Verstappen este es el monoplaza de Sergio Checo Pérez por el que si gana el gran si sigue en su progresión de ser campeón mundial de fórmula 1 este año podría ser el primer mexicano podría ser el primer mexicano en ser campeón de la fórmula 1 y bueno y también ser el primer ser el tercer hispanohablante en ser campeón de la fórmula 1 y bueno pero ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el fórmula 1 red bull rb 18 pilotado por Sergio Checo Pérez número 11 con motor honda red bull powertrains versión burago bueno acá pueden verlo como yo ya les dije este es un red bull modelo rb 18 con motor con motor honda red bull powertrains recordemos que desde la temporada 1022 red bull racing continúa usando motores honda pero sus motores se llaman red bull powertrains y a partir de la temporada 1026 serán for ya no serán honda como todos sabemos y bueno además como yo ya les dije anteriormente este está fabricado por la este este esta maqueta está fabricada precisamente por la la marca burago filial de la juguetera de la juguetera china multinacional meishan group que a la que también pertenece otras marcas como maisto y otra que no me acuerdo bien cómo se llama y también a través de maisto rc tec y también burago júnior entre muchas otras y bueno bueno acá pueden verlo y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi de mi monoplaza de mi coche hacen que puedan deslizarse perfectamente sin problemas y bueno ahora vamos a continuación a ver algunos datos de este modelo y bueno como sabemos fue un coche un monoplaza fórmula 1 que como sabemos fue diseñado por red bull racing a través de su ingeniero estrella el el afamado ingeniero británico adrian yugui para competir a la temporada 1022 y bueno como sabemos fue conducido por el neandes max verstappen con este con este mismo tuvo su segundo título y por el mexicano checo pérez recordemos que checo pérez con este mismo coche y del cual al cual pertenece este modelo como sabemos man con este auto checo pérez ganó precisamente los grandes premios de mónaco y de singapur como todos sabemos y bueno se presentó de manera oficial en línea el 9 de febrero del año 1022 como yo ya le dije está su motor está suministrado por red bull racing y está y se hace cargo del programa de las unidades de potencia fórmula 1 de la automotriz multinacional japonesa honda y bueno su predecedor es el rv 16p o quiero decir el rv 16 y su sucesor es el actual rv 19 y bueno utiliza neumáticos pirelli el nombre de motores red bull rv pt h 001 precisamente bueno tiene como peso 798 kilos y bueno como sabemos obtuvo en 22 carreras obtuvo 27 victorias 28 podios 7 pole position o 8 vueltas rápidas un campeonato constructores y otro y otro de de pilotos este último de la mano de max verstappen y bueno además es bueno y además cabe mencionar que bueno max verstappen ganó con este auto los grandes premios de arabia saudí emilia romana miami españa fue tercero en mónaco ganó también en azerbaijan en canadá en austria fue segundo en francia también ganó también ganó en hungría en bélgica también en holanda en italia japón eeuu eeuu también ganó en méxico y también ganó en abu dhabi también obtuvo podios en austria y bueno también obtuvo y bueno en cuanto a checo pérez bueno bueno y además también quería decirles que las polas obtuvo max verstappen en emilia romagna canadá austria holanda japón méxico y abu dhabi y además checo pérez como yo ya le dije ganó con este coche en mónaco y singapur y bueno y además obtuvo podios con este mismo coche en australia en australia también bueno tú obtuvo napole en arabia saudí tuvo podios en australia emilia romagna también en españa en azerbaijan también en gran bretaña también en bélgica también obtuvo un podio bueno también obtuvo un podio en japón y y en méxico y también en abu dhabi y bueno y se re y tuvo abandono con este coche en y en en canadá y austria mientras que verstappen obtuvo un abandono en austria abandonaron ambos en la primera competencia en bahrein pero se clasificaron al completar el 90 por el 90 por ciento de la distancia total y bueno y esos son bueno esos son los datos en cuanto a este a este coche y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que predomina es el color azul oscuro con ustedes pueden apreciar y bueno con detalles en amarillo en rojo en verde como ustedes pueden apreciar y bueno entre sus detalles bueno podemos ver que ahí está el logo de móvil one que es el lubricante que usa junto con el combustible eso el logo de tesos que es una marca de criptomonedas precisamente bueno y acá podemos ver el número 11 porque como yo ya dije este es el auto de checo pérez de sergio checo pérez ahí podemos ver el logo de hrc que es la filial de competición de honda que quiere decir por su crónimo quiere decir honda racing corporation y bueno podemos ver ahí el logo de red bull podemos ver aquí el logo de oracle que es una una un software para un software para empresas el logo de citrix que también es un software para empresas bueno podemos ver que tiene el logo de cimex de hewlett packard y otro logo que no tengo ni idea que serán el logo de puma que hasta este año 1022 fue su patrocinador el rauch que es una marca de jugos también austriaca como como la marca red bull bueno y ahí podemos ver ahí al fondo otro logo de la marca de criptomonedas tesos y bueno bueno su neuma sus sus llantas precisamente son son de ule son de caucho y podemos ver el logo de pirelli y de pizzerro en cada uno de los cuatro neumáticos y bueno acá podemos ver el logo de eso que es el nombre del lubricante que usa bueno y podemos ver ahí dos logos de bybit que es el el precisamente una marca de criptomonedas también y podemos ver aquí los logos de red bull también en el alerón y bueno y podemos ver que tiene los logos de claro que es una compañía una compañía mexicana de telecomunicaciones que como sabemos es el patrocinador de este equipo a través de checo pérez y bueno y podemos ver ahí el logo de harro café que es una cadena de café multinacional estadounidense bueno podemos ver ahí el logo de tachoyer que es una marca de cronógrafos de lujo suiza que antes era oficiador del equipo mclaren antes de ser oficiador de red bull y bueno podemos ver el número 11 de checo pérez bueno podemos ver que dice cash up que es una una aplicación de dinero otro logo de citric otro logo de tesos arty wolf que no sé qué será el logo de los 150 años de pirelli infinitum otra marca que patrocina a checo pérez que también es una marca de telecomunicaciones mexicana el logo de móvil guan bueno podemos ver aquí el famoso toro rojo en ambos costados de lo que es la nariz y bueno y la nariz precisamente de color amarillo y bueno podemos ver que tiene sus que sus retrovisó en sus retrovisores podemos ver que también tiene el logo de la marca jugo austriaca roush bueno y el logo de red bull también podemos verlo ahí debajo del logo de oracle y tachoyer bueno podemos ver que en el halo tiene tiene también los logos de telcel otra marca que también patrocina a checo pérez el logo de tachoyer el logo de oracle bueno podemos ver también el logo como por ejemplo de cash también otro logo de cash up el logo de móvil guan la bandera también ahí también bien pequeño se puede ver la bandera mexicana con el nombre de checo pérez también tiene el logo de cash up los en los pilares de los de los espejos retrovisores el logo de walmart que es una que es una cadena de supermercados estadounidense precisamente y acá podemos ver en el alerón también el logo de bybit como yo ya dije una marca de criptomonedas y bueno y acá podemos ver bueno y en este otro lado también podemos ver los mismos rótulos los mismos detalles acá muy muy bonito este este fórmula 1 y bueno y bueno y podemos ver aquí acá podemos ver precisamente los acá podemos ver precisamente los pontones recordemos que para este año 2020 para el año anterior 2022 regresaron los pontones las las ruedas las llantas carenadas a la fórmula 1 esto para obviamente para refrigerar los para refrigerar los los frenos antes recordemos que se prohibió eso para la temporada 1010 y regresaron precisamente un más de 10 años después a la fórmula 1 cuando se introdujo el cambio de reglamento del año anterior y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la fórmula 1 a los fanáticos del equipo red bull bueno también se lo recomiendo 100% a los fanáticos a los fanáticos de otra escudería fórmula 1 a los fanáticos de los de todo de los coches de carreras y a los y a los y a los vehículos de todo tipo lo mismo a los fanáticos también de otras marcas de de autito diecats también se los recomiendo 100% y bueno a todos los a todos los fanáticos de los vehículos en general se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije al principio este lo compré como regalo de cumpleaños en una en un puesto de un centro comercial acá en santiago de chile como yo ya les dije me costó 20 mil pesos no me costó para nada barato y bueno y también he encontrado en otras partes otros modelos de burago de fórmula 1 como por ejemplo he encontrado también de la escudería mercedes de la escudería ferrari pero ese que es un f1 75 pero ese no lo voy a comprar porque ya tengo el de burago y chel que algún día pienso revisar también habían del equipo alfa romeo mclaren y entre muchos otros y bueno así que espero poder comprarme alguno de esos del equipo mercedes o del equipo alfa romeo o del equipo mclaren algún día y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor el ver este video comentar suscribirse a mi canal tfco y tf1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao ¡Gracias!